Hola chavales que tal estáis, aquí estamos en un nuevo episodio de la guía de Darksider Hoy voy a enseñar como vencer al general fantasma que retiene a Samael en su prisión Sé que este jefe es de los más sencillos del juego, pero si estamos haciendo una guía os la quiero enseñar completa o casi completa Y si queréis más contenido de la saga de Darksider te recomiendo que te suscribas a este canal No te quiero molestar más y empecemos esta guía Bueno chavales pues aquí estamos en el gameplay Y estamos con nuestro amigo Guerra que está hablando un idioma extraño que no conocemos Bueno vamos a pegarle a este tío, el flujo que recomiendo es que le peguemos y nos alejemos hacia atrás Este combate no tiene muchísimo más, ahí se mejora la fada de Boracao Este hombre realizará dos ataques normales y realizará uno de área Que golpearán en el suelo y harán un ataque de área Como su nombre indica que ese golpe no se puede bloquear Ahora mismo está invocando enemigos, tenemos aquí tres demonios Ustedes lo vencéis, este no atacará pero también será invulnerable Así que ahora mismo no podéis atacar a este jefe Lo que vamos a hacer ahora mismo es vencer a estos demonios y ya está Lo veis, este ahora mismo está invulnerable, ahí lo estaba enseñando Y bueno vamos a matar a estos demonios, vamos a pegar una hostia Una buena hostia, un herzapapico Vale son cuatro demonios pero no os preocupéis, son unos dentillitos del juego Estamos jugando en apocalíptico y tampoco está siendo de lo más difícil Pero bueno es que es el primer jefe, ya después le va complicando la cosa muchísimo más Reventa este, lo levantamos ahí, que siempre está guapo levantarlo Ahí viene a pegarlo que no sabía ni cómo esquivarle ahí Ahí básicamente lo que tiene que hacer es bloquear Si veis que va por ustedes a saco, se bloquea y ya está Podría hacer un contraataque y hacerle muchísimo más daño Ahora va a atacarle al suelo, cuando va a levantar su brazo al aire Os recomiendo que esquivéis, vale, porque no Os va a reventar, ya lo hemos reventado El truco este, si estáis viendo que está haciendo ataques normales Si está atacando de manera normal Os recomiendo que bloqueéis Pero si alza el brazo al aire es que va a hacer un ataque de área Así que ese ataque lo deberéis esquivar porque ese ataque no se puede bloquear y os va a hacer daño Bueno pues chavales, pues hasta aquel vídeo prometí que sería sencillo Ha sido bastante sencillo y espero que os sirva Nos veremos en la próxima ¡Gracias! 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 Solo una